No te sigues lejos, no te sigues con el mar Eres como un potro, sin nomás Venirás a tu nueva Vamos conmigo No te sigues lejos, no te sigues lejos No te sigues lejos, no te vas Eres como un potro, sin nomás No te sigues lejos, no te sigues lejos